Ya era hora pachucos Vaya que muchos me han estado pidiendo este video desde hace mucho tiempo, incluso años Pero bueno, hasta hoy que se me da la oportunidad de venir a grabar Todas las casas que para mi son de las mas chidas en revolución Tengo una tía que decía mucho cuando era pequeña, obviamente ya ahorita ya no Pero cuando era pequeña, mas o menos como de 15 años, le preguntaban que donde vivía Siendo que no vivía, le decía a todos que vivía Ah yo vivo en la Revo, que quien sabe que Entonces pues así es, revolución fue una de las calles de caché Así como constitución que se encuentra un poquito más para allá Igual fue una de las calles por allá de los 70s, 80s que fueron de los de caché 85s hasta más o menos los 90s Pues empezamos con muchos negocios, pero ahorita lo que nos vamos a enfocar Es en el título y muy muy también en los nuevos negocios Que puede que ya hayan abierto desde la última vez que grabé Primera parte de este lado y segunda parte de este lado Todo, todo, todo de hasta aquí hasta la glorieta que es el monumento a la revolución Si no me lo recuerdo Así que vamos a caminarle Y bueno, pues uno de los negocios que al menos en el otro video, en los otros videos de revolución no apareció Little Caesar, así es, tiene como un año o dos incluso Hay una privada que ya ustedes estuvieron viendo Que incluso hasta, que por qué estabas grabando Que quién sabe qué En la calle más custodiada de Pachuca Y tenemos la primera casa de este lado Y también la que se encuentra por aquí Y ahí nos encontramos con la primera casa No se alcanza a apreciar muy bien su fachada, pero es de las chidas Y de este lado tenemos una vista a las privadas que está la entrada del otro lado Onde les digo que pueden vivir algunos políticos Y bueno, pues esta es una de las casas que también se encuentra aquí Justo esta Igual, pues obviamente todas las casas que vamos a estar viendo ahorita Pues son de las, incluso de las primeras que empezó a ver Aquí en Pachuca Esa que vemos ahí no tiene una fachada muy llamativa Pero la que sí tiene es la de aquí Así es Pachucos, esta es una de las casas chidas Justamente de la parte de allá Es de la calle más custodiada Pero las casas de aquí también están chidas Fuera cantera ahí O sea, aquí también hay como privadas Justamente todo ese lado Oh, miren esto Las casas de aquí igual están bastante chidas Y bueno, pues chicas, pues entrando Entrando en esta calle De ese lado igual hay casas No sé si se la alcancen a ver Ya están muy llamativas Pero esa ventana aquí está bastante extraña Y una construcción No sé Una próxima plaza Me parece que sí va a tener un elevador No lo sabemos Pero estaremos visitándola cuando quede lista Plaza O algún edificio como de una escuela privada Puede ser Y bueno, pues chicos Pues justamente de este lado También tenemos una de las varias palmeras Y aquí también se encuentran muchísimas casas chiditas Puesto que ya tienen mucho tiempo estas casas De todas maneras las siguen habitando Y se dan los casos De que todas estas casas Siguen siendo habitadas Por los descendientes de las primeras familias Que las compraron Las pusieron Las construyeron Así que está bastante genial eso ¿No? Pues solamente los mismos familiares Saben el cariño que le tienen a esa casa Y pues la siguen cuidando Y la siguen teniendo Como debe de ser Incluso ahorita la casa que vamos a ver Ha sido alquilada para 15 años Y esas cosas Así que Bueno, bodas, 15 años Y muchas cosas Pero como que son Ya fiestas más exclusivas Puesto que son Un poco más especiales Para dejar pasar a la gente Estas casas Esta casa que vamos a ver a continuación Pues es De hace mucho tiempo Y de mis favoritas Puesto que tiene un jardín Bastante gigante Y la casa está muy muy genial Tiene fotos de hace muchos años Y tiene bastantes tesoros familiares Es una joya de aquí de Pachuca Carajo No dejan hablar en paz O sea Todo lo que es la barra negra Todo eso es lo que les pertenece a esa casa Pero aquí tenemos Todo el jardín Y por aquí la fachada principal El pecho es de madera O sea, les digo Son de mis zonas favoritas Aquí de Pachuca Y qué mejor noticia Que esto Así es, Pachucos Este espacio Bueno, esta casa Que le perteneció mucho tiempo A familiares de hace Hijo del Maíz Casi casi De los fundadores de Pachuca Pues será Espacio abierto Al público Cuando sepa la fregada Pero el chiste que va a estar abierto Y va a estar muy genial Todo esto Así que es la mejor noticia Que hemos recibido No lo creen Centro cultural Es lo que va a ser O sea Lo que me llama mucho la atención Es su Techo que es de madera Y lo mantienen Bastante chido Y obviamente Como toda casa antigua Tiene su chimenea Está bastante pequeña A decir verdad Todas las ventanales La mejor estación Para visitar Pues el recorrido Que estoy yo haciendo Pues obviamente Es la parada De Tu Sobus Revolución De las nuevas cosas Que aún no están abiertas Y precisamente Las estaban construyendo En la pandemia Es esta chulada Bueno Digo a comparación De todas las cosas Medias rascuaches Aquí en Revolución Esto se me hace genial Unos pequeños detalles Con esto Así que Tranza Así Dos dedos Justamente así Fachada de cristal Y bla 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 Una nueva plaza Pero Por esta situación Dudo mucho Y va a tardar mucho En rentarse Pero bueno Se puede decir Que al menos Ya está casi lista No sé si esta plaza Ya estaba Cuando vine a grabar Las partes Saqué 2017 Yo que recuerde O 2018 Pero bueno Igual está Bastante Bastante chula Es como una Florería Los colores Que usaron Están chulos Y bueno Para chicos Yo que recuerde Era otro nombre Sigue siendo restaurante Pero bueno Es reciente Entre comillas Rosa Amaranto Y bueno Así como nos encontramos Con casas Nos encontramos También con varias privadas Y una de ellas Es la que está Por acá Justamente por aquí He trabajado Con mi papá Las casas de ahí No están muy chidas Que digamos Si están grandes Y amplas Con su jardín Pero las fachadas No son muy llamativas Que digamos Eso no les quita El sentido De su antigüedad Y de ser Las primeras Construidas en Pachuca Igual también De las primeras privadas Yo creo Este es el lado También tenemos una casa Ahorita vamos a enfocarla Solamente la que está Por aquí Ya de este lado Ya no hay ninguna casa Y de este lado tampoco Al menos llamativa La primera casa Que nos encontramos No se ve muy bien Su fachada Pero al menos Lo que es la entrada Principal Que da a la calle Pues está algo llamativa Puesto que tiene una palmera Del tamaño De esta hacia afuera No cualquier casa Tiene una palmera De ese tamaño Y más que nada De esa edad Lo que me gusta mucho De esta casa Es un jardín vertical Que en realidad Es una enredadera Y el jardín Que tienen por aquí Están No al 100% Cuidados Los arbolitos Pero bueno Hasta Los cuidan Un poquito mejor Que lo que es La presidencia municipal A las áreas verdes Que tenemos aquí Aquí su jardín Ah Y también Por encima de este lado Este sí está Un poquito más verde Por cuestión de sombra Ahorita vamos a empezar Con las otras casas Que están un poquito mejores Con puerta de madera Saguán de madera Puerta de madera Saguán de madera Y bueno Pachucos Pues justamente Nos encontramos Caminando En una de las zonas Que agarré de fondo Hace como dos años Más o menos Para mi vida de baile Una de mis Casas favoritas O al menos Que tiene la barda Más llamativa No está tan cuidado Como el que vimos De este lado Pero Sigue estando Genial Y enseguida Terminando esta casa Tenemos a esta Aprecio Una foca mejor Tiene una fuente Un jardín bastante grande Y cuando es navidad Y esas cosas Pues la adornan Bastión de genial Un patio Que rodea A toda la casa Y por ahí Pueden ver La parte de adentro Puerta de madera O sea Se ve bastante Bastante genial Como una terracita De madera También Justamente por ahí Y obviamente Su puerta De madera Y Su saguán De madera ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y bueno Pachucos Pues empezando ya Con la cuarta cuadra No recuerdo muy bien Cuál Tenemos esta casa Igual obviamente Ya tiene un estilo Bastante antiguo Con esta fachada Como de piedras Es menta con chocolate Básicamente Tanto esta casa Tanto esta Casi todas son Del mismo estilo Como piedras incluso También esta Vemos que la estuvieron Quitando por ahí Esta también Y bueno Pachucos De este lado También tenemos Una de las casas Bastante Locochonas Puesto que hay Muy poca gente Que acostumbra A hacer eso Y que le llama La atención Este tipo de Fachadas Ya que tiene Pues Muchas piezas De azulejos De diferentes colores También tenemos Otra casa De este lado Esta verde Pero nada Nada llamativa Ya se me andaba pasando Aquí tenemos Una casa Y vaya Que pues No le había Prestado mucha Atención Mucho antes La entrada De lo que es La casa Se ve bastante Genial Igual puerta De madera Como que antes Estaba mucho De moda Y pues Era de presumir Una puerta De madera Y aquí tenemos Otra casita Hay muchas que Igual Y no están Habitadas Pero Siguen estando Genial Justamente La que está Por aquí Y me parece Que ya es La última Y bueno Si es un plus Agregar De aquí Es la casa De los soldados Retirados Y bueno Pues creo que Nada más Ya no hay Muchas casas Que digamos Y bueno Pues chicos Con esto Terminamos el video Del día de hoy Recorriendo Pues toda Avenida Revolución Esta ocasión Pues solamente Grabando todas Las casas Que a mi Me llaman la atención Y personalmente Pues son de mis Favoritas Obviamente Son de las primeras De las más antiguas Y que incluso Son como que Descendencia De los Primeros Forjadores De la ciudad De Pachuca Incluso de todo Hidalgo Incluso familiares De mineros Y grandes personalidades Dueños de minas Etcétera Así que Está genial Que la sigan Manteniendo En los estados Que hemos visto Que andan Estando Mejor Que muchísimas De nuestras Casas Y cosas así Por cuestión Obviamente De que tienen Dinero Descendencia De gente Chida Porcadora De Pachuca Así que Con esto Terminamos el video Suscríbanse